¡Buenas! Hoy está aportando la dirección cinematográfica mi hijo Pablo Ojeda. Por tanto, vais a ver un tipo distinto de realización de estos vídeos caseros que estamos haciendo a diario durante el periodo de confinamiento y como parece que va para largo, os quedan todavía unos cuantos. O sea, que no desesperéis que va a haber muchas otras canciones que vamos a ofrecer. A lo mejor no todas las que queréis, porque algunas de ellas tampoco veo mucho que contar, pero sí un montón de ellas. Ahora nos vamos a ir al año 2000 y vamos a hablar de un disco que siempre me da coraje hablar de él, pero al mismo tiempo me encantaría decir, no quiero dar la impresión de que me parezca un disco fallido. Creo que Efectos Personales, que es un disco que grabamos en el año justo con el cambio de siglo, si no me equivoco, efectivamente creo que fue el 2000 o 2001, no estoy seguro. Creo que es un disco que tiene muy buenas canciones, pero creo que está mal diseñado y no me gusta tampoco el sonido del disco como quedó. No me gusta la producción como quedó. ¿Qué ocurre? Os cuento muy brevemente. Resulta que ayer por finales de los 90 le ofrecemos, me parece que era el año, sería el 99, el 2000 seguramente, le ofrecemos unas primeras maquetas a la compañía discográfica y de pronto el director de por aquel entonces de Warner, Alfonso Pérez, se queda prendado con una de las canciones. Esa que dice... Pero ahora mis labios solo existen si te nombran... ¿Sabéis cuál es, verdad? Y dice, wow, esta canción es lo más, esta canción va a ser un exitazo, esta canción es lo más. Por favor, no sé qué. Si te dice, qué bien, pues mira, ya tenemos el disco medio diseñado, vamos a seguir adelante. Y de pronto nos dice, mira, os propongo una cosa. Estamos haciendo unos recopilatorios que están funcionando estupendamente con todos los grupos veteranos. Fijaros, ya por entonces éramos veteranos. Veteranos de la compañía. Y yo os propongo una cosa. ¿Por qué no guardáis la canción de Pedro ahora y alguna de las que tengáis las utilizáis para completar ese recopilatorio? Ese recopilatorio se está vendiendo estupendamente. Se va a reflotar el nombre del grupo, vamos a subir para arriba. Y después el siguiente disco lo tenemos asegurado con un pelotazo como va a ser Pedro ahora. Yo no estuve muy de acuerdo. Porque me parece que el disco estaba cogiendo una dirección muy unitaria. Y yo qué sé. Finalmente en el disco de recopilación, en el Grandes Éxitos, utilizamos dos de las canciones que estábamos haciendo. Una de ellas es Un Trabajo Muy Duro, que me parece que ya ofrecí aquí una explicación vía YouTube. Y otra, una canción a la que le tengo también mucho cariño, que se llama ¿Qué vas a hacer conmigo? Entonces, posteriormente grabamos este disco sin esas dos canciones. Añadimos al final un par de temas que creo que no iban mucho en consonancia con el resto del álbum. Y finalmente se me quedó la pequeña frustración de que el concepto global del álbum, que era un disco que empezaba con una separación o una ruptura, se nos quedaba al final creo que un poco más triste, quizá demasiado dramático y demasiado solemne para lo que hubiese sido el conjunto si hubiese introducido ese par de canciones. Pero hoy os voy a ofrecer una de ellas que se llama ¿Cuánto Cuánto? que es la canción que abre el disco. Y os la voy a poner un poquito. Este fue, si no me equivoco, el segundo single del disco. A ver. Vamos a ver. Acércate Pablo. A que suene un poco. O espérate. Mientras, sí, sí, tranquilo. Espérate, voy a ponerlo por aquí mejor. Aquí sonaba más fuerte. Aquí un pollón, aquí. Un segundito. A ver. Voy a parar un segundito. Voy a poner por ahí por los altavoces que suena mejor. Siempre me pasa lo mismo, oye. Tengo un follón este con el Bluetooth este. Venga, ahora va a sonar por ahí fuera. A ver. Ahora sí suena por aquí. Tanto me aburre este triste juego, que ya lo doy todo por perdido. Vivo la calle que estoy bajando, y no recuerdo por qué he subido. Y pienso cómo, cómo he podido, quererte con pasión. Cuánto, 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 si pones precio y atrevado, tanto, tanto. Cuánto, 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 ya estoy cansado de escuchar tu llanto. Ay, cuánto, 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 estoy cansado de escuchar tu llanto. Ay, cuánto, ahora una vida por delante, el día que firmemos por ti. Bueno, ya más o menos, creo que los que me seguís un poquito sabéis de qué trata la letra de la canción. Es fácil de observar que dice, toda una vida por delante, el día que firmemos ese papel. Por supuesto, se refiere a los papeles del divorcio, ¿vale? Entonces, todo este disco está un poco basado en una peripecia personal muy triste de un grandísimo compañero nuestro. Tuvo una separación harto dolorosa. Y entonces, en parte, este disco de efectos personales, pues narra un poquito ese momento de desgarro emocional tremendo. Y cuánto, cuánto, creo que es una canción muy original, porque combina al mismo tiempo el dolor de la separación con el dolor y el coste también de lo monetario que supone todo el cipotón, perdón por el taco, que supone un divorcio y una separación. Encontré el otro día por aquí, Pablo, la maqueta original de la canción. Y ya se verá, esta es la maqueta que me preparó Antonio y de aquí ya le encajé yo la voz, ¿vale? Y ya veis que vais a ver que esta olla es muy parecida a como quedó en el disco. ¿Eh? He pesado tanto el suelo de tus sospechas. Me esperaba ya la fecha o el juicio al final. Ya lo he hecho con tu pecho porque nunca te he mentido. No creo que hayas merecido que te pongas a llorar. Y la verdad te estaba diciendo, no creo que haya merecido que te pongas a llorar. Es simplemente que te estoy ganando, es que eres el santo de este sufririo. Tanto me aburre este triste juego, que ya lo doy todo por perdido. Miro la calle que estoy bajando y no recuerdo porque he sufrido. Y pienso como, como he morido. Muy parecida, ¿verdad? La verdad, Pablo, está muy parecida, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, 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 si pones precio ya te he dado tanto, tanto? ¿Cuánto, cuánto, 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 ya estoy cansado de escuchar tu llanto? ¿Cuánto, cuánto, 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 has puesto que ha sido demasiado alto? ¿Cuánto, ay cuánto, yo nada más pude adorarte, pero lo que ha construido su pobre te va a morir? Como veis, la maqueta estaba ya muy parecida y no ganó gran cosa en el disco. Y sobre todo, para la barbaridad y tiempo que nos pegamos ahí. Yo estaba en el estudio de grabación desesperado. Hubo muchas circunstancias personales que prefiero no recordar de esa grabación. Bueno, de todas maneras, no me voy a regolear en todo esto porque lo que se hizo, pues ya está. Y los errores del pasado, pues mejor aprender de ellos. Pero es una pena porque yo pienso que este disco, este LP entero, podría haber quedado mejor. Pues quería poner, comentar un detalle. Sabéis que, aunque parezca mentira, cuánto, cuánto, el ritmo, por sugerencia de un servidor, es un cha-cha-cha. Alguien me va a decir, por si no, esa canción no tiene nada de latino, Javier. Cuidado, si llegas a cantarla. Cuánto, 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 ya no queda que me quiera tanto. Cuánto, 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 si por el precio ya te he dado tanto, tanto. Por supuesto que sí. Y de hecho se me ocurrió meterle un cha-cha-cha porque había escuchado antes, previamente, este, este disco, que es una joya, por cierto, en el que se abre con una canción hiper conocida que utiliza un ritmo de cha-cha-cha. Además, vamos, incluso ellos en la contraportada del disco, se trata de Stylidan, comentan que el ritmo utilizado es un cha-cha-cha. Esta canción la conocéis todos, seguro, fue un exitazo. Cha-cha-cha. Este disco es el primero de Stylidan. Can't buy a thrill. Stylidan. Cuánto, 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 ¿eh? ¿Qué temazo, por cierto? Os recomiendo este disco, esto es una joya. Para los que tienen interés por las cosas que a mí me gustan, este es un disco ineludible. Stylidan. 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 Hay una música que hay aquí. A lo mejor no la conocéis todavía, pero cuando escuchéis el estillo así. Stylidan. 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 Que mola, ¿verdad? Do it again We're going round and round Aparecidamente Afortunadamente hay algunos de vosotros Que me lo han pedido en estos últimos días ¡Correos funciona! Y os lo puedo enviar sin problema alguno, ¿vale? El vaivén de las olas En el vaivén de las olas viene Una versión, un remix Que hicimos de cuanto, cuanto Y que jamás se utilizó Y que es una pena Porque verdaderamente El remix está total De hecho, me gusta prácticamente más que el original De la versión original solo se queda la voz Pero, vamos La rearmonización es fantástica Y creo Yo la escucho así Y la escucho como renovada A ver Vamos a ver Pequeño cambio de ¿A ti cuál te gustan más, Pablo? De las tres que he puesto ¿Esta es la que más te gusta? ¿Sí? Que ya lo doy todo por perdido Miro la calle y estoy bajando Y lo recuerdo Porque he subido Y pienso como Como he volvido Dejarte con pasión ¡Hey! ¡Tanto, tanto, tanto! Con especial ya te daré ¡Tanto, tanto, tanto! Bueno, gracias, queridos amigos Ya me voy por hoy Solo quisiera también Recomendaros que echéis un visionado Al videoclip de esta canción Que está hecho por el colectivo Potoma Porque además En su elaboración Participan los alumnos Los alumnos de la UMA O sea, unos alumnos Alumnos que están en exclusión O sea, que tienen algunas pequeñas Alguna pequeña minusvalía intelectual Y que se han reforzado a todos Para sacar adelante Y ayudando muchísimo En la concepción de este videoclip Os dejo Hasta mañana ¡Nos vemos!